Continuando con esta cobertura de la Liga MX Femenil en Once Diario, ya nos encontramos en la Ciudad Zapatera, en León, Guanajuato, porque en esta fecha número 15 se enfrentan las Esmeraldas de León y las Diablas del Toluca. Un partido de suma importancia para ambas escuadras, porque ambas tienen 21 puntos, las Diablas tienen una mejor diferencia de goles y se encuentran en la séptima posición, mientras las Esmeraldas se encuentran en la octava posición. Así que el triunfo esta noche es fundamental para sus inspiraciones a la liguilla. Yo les recomiendo que sigan nuestras redes sociales y nuestro portal 11diario.com para que se entere de todos los detalles, todo lo que suceda en este partido entre León y el Toluca. ¡Suscríbete al canal!